En Villa, yo nací. En Villa, me crié. En Villa, yo estudié. En Villa, yo moriré. Y el día que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi Villa, corretear. Y el día que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi Villa, saldré de mi sepultura y por 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 mi sepultura. Bueno, Marilena Moyano para nosotros es un símbolo de paz, de alegría, de energía. Es un símbolo de mujer, la cual ella siempre quiso el cambio en nuestra sociedad, el cambio que nosotros siempre estamos tratando de hacerlo, de realizar. La que habla es una de las orientadoras legales y también fundadora de la Federación Popular de Mujeres, en el cual ella un tiempo lideró. Y pues estamos siempre recordando su pérdida, la falta que nos llegó a ser muy grande para todas las mujeres en Villa y toda la comunidad en general. Y siempre la recordaremos, siempre la seguiremos queriendo, esté a donde esté y seguiremos el mensaje que dejó ella en vida, de luchar siempre por el bienestar, la dignidad humana y rescatar los derechos de la persona. Y eso es lo que nosotros continuamos. Como las orientadoras legales que estamos en estos momentos aquí, perseguimos también ese fin y lograr dignificar al ser humano dentro de nuestro distrito y más allá. Bueno, después de su muerte nos ha dejado, como decía, seguir sus pasos de ella, seguir, rescatar los derechos de la persona, rescatar sobre todo la igualdad, que no haya abuso, no haya injusticia. Y también transmitirnos esa energía que tenía ella para luchar de sus sueños, los sueños que nosotros estamos tratando de hacer realidad. Y pues todo el pueblo de Villa Salvador siempre la va a recordar así, llena de energía, fortaleza, llena de mucha necesidad de que esta vida, que muchas veces es injusta para algunos, pues nosotros tratar de que haya justicia y paz. Tuve la suerte de conocerla, trabajar con ella en la Federación Popular de Mujeres Villa Salvador, fue ella la que también nos apoyó bastante en la formación de las orientadoras legales, fue presidenta de la Federación Popular de Mujeres Villa Salvador, también fue teniente alcalde en el distrito y pues trabajamos casi toda la gente que hemos estado en esos tiempos junto con ella. No hay persona que diga que no trabajó junto a ella o no la conoció personalmente. Pues en los momentos que nunca olvidaremos es esa, la alegría y la energía que tenía ella y que nos transmitía. Y decía, vamos mujeres, sigamos adelante, no se queden. Y nos animaba a todas las mujeres, por más que haya tristezas, penas, pues ella siempre ponía ese poquito de alegría. Y nos empujaba y muchas que teníamos también esa misma identidad con ella de luchar por los derechos de la persona, pues la seguíamos y seguiremos así. ¿Qué margen tiene el terrorismo en este tema? Después de que, después, a causa de los terroristas, Marielena Moellano falleció. ¿Qué mensaje usted tiene que hoy el terrorismo haya casi acabado, que se haya eliminado casi totalmente? Pues para nosotros ella dio su vida para que esto diera motivo y el inicio de terminar con el terrorismo. Prácticamente a ella le debemos, por eso es la heroína, ¿no? Porque ella ha dado su vida para esto que contribuya en la paz de nuestra sociedad y acabe el terrorismo. Que si bien es cierto, talmente no se haya terminado todavía, pero sí en gran parte. Vivimos en un tiempo muy aterrorizados por todo eso que pasaba, pero eso también nos dio el empuje para poder seguir, hacer frente. Y hemos continuado, ¿no? Hemos continuado en las organizaciones, no hemos desmayado. Y eso es lo que también nos ha dejado ella, ¿no? No desmayar y seguir adelante. Bueno, lo que, en mi opinión personal, sería, puede que tienen que pagar también ellos lo que han destruido, ¿no? Han destruido muchas vidas, han destruido, si bien es cierto que respetar sus derechos como persona, pero también ha habido un costo muy grande, muchas pérdidas. Y también hay que tener en cuenta que no libremente se puede caminar después de todo lo que se ha hecho y se ha perjudicado a nuestra sociedad. Pues le daría la gracia de haber tenido la oportunidad de conocerla, de caminar junto a ella, y de esos sueños que ella nos transmitía, y nosotros lo hemos aprendido y hemos continuado. Y aparecieron, tal vez en la incógnita, muchas marielenas también ha habido, y salieron adelante con nosotras en distintas partes de Vía Salvador, pero siguiendo siempre también un ejemplo de ella, ¿no? Una mirada de ella. Y diría, pues, a toda la población que trabajemos en esa dirección, sembrando la paz, sembrando la comprensión, respetándonos unos a otros, y que logremos una ciudad, como dicen, mensajera de la paz y que sea eso, ¿no? Pero de todos nosotros que construyamos esa paz. La negra, como muchos la conocían, perdura en el recuerdo de la población. Esa, que después de su trágica muerte, se armó de valor y salió a defender el derecho a una vida digna y a la paz. Elena Moyano, ¡if! ¡Rá! ¡if! ¡Rá! ¡if! ¡Rá! Un aplauso para ella, que hoy y siempre...